Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy venimos a hablar un poquito sobre como bien estaréis viendo tanto la miniatura del video como en el titulo del video Venimos a hablar un poquito de lo que son las skins de esta temporada de Steel Wave que van a venir para esta temporada y los amuletos de Steel Wave La verdad es que sinceramente si os queréis enterar de todo al mínimo detalle lógicamente en este canal lo vamos a hacer así que activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que vas subiendo sobre Steel Wave al canal Dale un fuerte me gusta al video si te gusta y suscríbete que es totalmente gratuito como Víctor ahí se ha suscrito totalmente gratuito let's go Literal que esto no estaba planeado pero bueno lo que os iba diciendo amuletos y skin vale amuletos y skin sinceramente Ubisoft tiene la fama últimamente de sacar tanto skin de temporadas Esto lo estoy comentando ayer vale lo estoy comentando ayer en el directo que hice comentando hablando un poquito con vosotros y más sobre Steel Wave sobre todo lo que venía Y sinceramente lo comenté salió el tema y lo comenté sinceramente para mí yo llevo jugando a este juego ya bastante tiempo Desde el primer día prácticamente que salió y sinceramente las skins por ejemplo y amuletos que han ido saliendo Los primeros años para mí aparte de que valen más porque son más exclusivas y demás Para mí son muchísimo mejor visualmente que las que hay a día de hoy Si esto es cierto no me estoy inventando nada sinceramente muchos de vosotros que jugaréis a R6 desde hace ya bastante tiempo sabréis de sobra que por ejemplo Las skins que había antes no son nada comparadas como las que son por ejemplo con estas sinceramente me vas a comprar la skin del toro esa que estaba que era universal que era la polla También la skin de los españoles que era moradita y negra que sinceramente también era impresionante Me vas a comprar esas skins con estas skins vale sinceramente no hay comparación y pienso que lógicamente Ubisoft al tiempo que ha ido pasando Al tiempo que ha ido transcurriendo lo que es el juego de demás con nuevas temporadas y demás Pienso que por el tema tanto de skin y amuletos han ido empeorando muchísimo Como digo mi opinión personal es que uno de vosotros opinará distinto claro está Pero como digo pues bueno aquí tenéis las dos skins ya que hemos empezado a hablar sobre skins Aquí tenéis las dos skins de temporada universales que van a venir al juego Si mal no me equivoco van a costar como siempre 25.000 chapas y van a ser universales como siempre Decidme en el comentario si os gustan estas skins y si pagaríais 25.000 chapas por estas skins Yo sinceramente si tengo que comprarme una me quedo con esta sin ninguna duda porque me recomienda mucho Eso me recomienda sabes me recuerda mucho a bueno vosotros también me lo habéis dicho bastante a lo que es el elite de katkan El tema de así anti-willo y tal la verdad es que si que es cierto que mola y la verdad es que está guapa esta skin pero No se si me tengo que comprar alguna si fuese por mi ya os digo yo que no me compraría ninguna Eso os lo digo así claro porque encima son 25.000 chapas que me las puedo guardar para opening o demás Y si fuese vosotros 25.000 chapas para personajes etc etc Pero como digo si me tuviese que comprar una me quedaba con esta 100% la verdad es que me gusta Y si que es cierto de que de las dos es la que más me llama la atención por así decirlo pero como digo Decidme cual compraríais y si os compraríais alguna Vale porque a lo mejor hay algunos de vosotros ni se las compraría que lo vería lo más normal posible Lo diría así claro pero bueno Como digo dos skins, dos skins universales que tendremos esta temporada Hay veces que hemos tenido incluso tres ahora están haciendo dos no me expliquéis el por qué Pero bueno aquí tenemos dos skins como digo 25.000 chapas perfecto Sinceramente es que muy cutres para mí se lo pueden currar muchísimo más Pero es que ahora pasamos con otro tema importante Ahora pasamos con otro tema que como digo al paso del tiempo Ubisoft ha ido empeorando Ha ido poniendo menos tiempo a estas cosas visuales que sinceramente aunque vosotros penséis que no Esto hace que la gente se enganche más, quiera llegar a este blanco Quiera llegar al otro blanco, quiera conseguir esta chapa, quiera conseguir lo otro, lo otro, etcétera, etcétera Sinceramente los amuletos de esta temporada voy a ser lo más sincero del mundo como soy siempre con vosotros Me parece una mierda, ¿vale? Me parece una basura, una bazocia, una mierda, ¿vale? Sinceramente son amuletos que no se han curado para nada, ¿vale? Son amuletos que llevan muy poco trabajo y se ve visualmente, no sé qué pensaréis vosotros La verdad es que no me llama, no me llaman para nada la atención Si me llama alguno la atención en particular, si me tuviese que quedar con uno Sinceramente me quedaba con el de Champion Y no lo digo por ser el mejor rango, que hay veces que han sacado amuletos que me gusta más El de Cobre que incluso el de Diamante y Champion Pero sinceramente cojo Champion porque esas rayas naranjas y el rojo Ese que resalta un poquito La verdad es que sí que es cierto que me gusta este amuleto Y los demás son como muy apagados También el de Diamante es súper apagado El de Platino más de lo mismo Y ya ni te cuento Cobre, madera, plata y oro son súper apagados Sinceramente son... Esto es... no, bronce, perdón El de bronce y de anterior season Esto es cobre Bronce, sinceramente lo digo en serio Hay temporadas que lo he dicho, tío Me parece mejor El de bronce, ¿vale? El amuleto y bronce Porque destaca ese color marrón Ese color rojo Incluso naranja Que resalta tanto Sinceramente me gusta Ha habido veces que me ha gustado más que estos tres O que literalmente más que el de Champion Pero es que en esta temporada Solo me ha llamado uno la atención Y si me tuviese que quedar con uno Sería con el de Champion Lo he dicho, es el único que me resalta Es el único que puede... Eh... yo que sé Que lo pudiera coger ¿Sabes? No sé qué pensaréis vosotros Decidme en los comentarios ¿Qué amuleto? ¿Vale? ¿Y qué skin cogeríais? O si no cogeríais ninguna de las dos ¿Vale? Eh... también pues bueno Ya como hemos estado diciendo mucho Y lleva pidiendo la gente muchísimo Además Eh... se pide Que cuando tú llegues a un rango tipo oro En oro te den el amuleto Y la skin Como digo Esto haría que motivase a la gente A jugar ranked Y a conseguir el mejor rango posible Por ejemplo Eh... te diesen para todos los rangos Una skin ¿Vale? Lógicamente El rango de cobre sería una skin de mierda El rango de bronce Más de lo mismo Y que vaya mejorando Poco a poco Subiendo el nivel Y que te den el amuleto Esto como digo Haría de que la gente Estuviese un poquito más activa En ranked Porque Ha acabado esta operación Sin que prácticamente nadie juegue ranked Por los chetos y demás ¿No? Pero simplemente porque no motiva Esa es la cosa No me motiva a llegar Al mejor rango No me motiva a ser el mejor del mundo No me motiva ¿Sabes? Porque me den esto Sinceramente Paso de estar todos los días jugando Paso Literalmente De Eh... yo que sé Eh... dejar de hacer una cosa Y ponerme a jugar la musich Por esto La verdad Es que ni te sale rentable Las cosas como son Y sinceramente Eh... Esto lo lleva pidiendo la gente Muchísimo tiempo ¿Vale? Lo lleva pidiendo la gente El tema de las skins El tema de las recompensas Que den Eh... recompensas Al llegar a los rangos Que como digo El tema de los amuletos Lo veo perfecto Y es una cosa que siempre He apoyado Aparte También he criticado Porque como he dicho antes Al tiempo que ha ido pasando el juego Eh... Han ido sacando Peor y peor Y peor amuletos Tanto skins universales Y demás Eh... Pero sinceramente Eh... Yo pondría Algún tipo de recompensa Para cada rango Creo que en LOL También está Y en muchos shooter Más de lo mismo Y sinceramente Como digo Le ayudaría bastante Eh... A lo que es la fanbase Los jugadores casuales Eh... Que jueguen en RS De por risas Y demás Eh... Se acostumbrasen A... A conseguir Lo más top ¿Sabes? Pero no sé No sé Sinceramente Esto es lo que pienso yo Déjamelo comentar Como digo Eh... Que pensáis sobre estas skins Nada más que deciros Solamente quería informaros Y dar mi opinión personal Sobre esto Sinceramente Skin Como digo Super cutres Y amuletos Más de lo mismo Son cosas Que no se han trabajado Y que si se las trabajan Podían quedar Muchísimo mejor Pero como digo Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Se agradece Gracias por todo el apoyo Estaros atentos al canal Activad la campanita Que es totalmente gratuito Suscribiros Que me apoyáis Un montón Y yo Con esto Me despido Un besazo a todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Nos vemos gente Un placer Adiós